Mi nombre es Carlos Antonio Valle. Yo tengo un problema. Sucedió en el negocio que yo tengo hace un año y pico. Al hijo mío lo cortaron ahí y ahí cortó otra persona. Entonces el hijo mío está preso. Tiene un año y pico preso. Y las personas agraviadas pasan por mi casa amenazando. Con Colines, con Pitoli amenazando. Y yo hombre soy en mi casa. Después son dos mujeres. Yo trabajo de noche. Llego de madurez con miedo. Ojo me hagan ahí. Yo quiero que la justicia meta sus manos, por favor. Carlos, ¿qué pasó en el fin de semana? Supuestamente que una de las familias de tuyo agredieron a unos jóvenes. No, jamás. Ellos han ido a unos tiroteos en el parque. Es yo mismo. Yo no estaba. Yo llegué a... Fui a buscar un casabe. Cuando todo eso, yo era el tiroteo. Y me tranqué en mi casa. Cuando llegó la policía, yo salí. Para poder socorrerme. ¿Tú me entiendes? Ok. Entonces, ahí yo estaba preso. Allí lo soltaron. Yo me engomé, aca el fuego el pago. Ese trabaja conmigo. Él estaba aquí conmigo haciendo diligencia ayer. Entonces, anoche, yo lo mandé a trabajar. Y Enrique le dio una juega. Le atravesó el motor. Él tuvo que dar la vuelta y mandar. Y él le cayó atrás. Él tuvo que meterse en el negocio y chico. Y coge el viejo contrario para llegar a la casa. Y llegó Blanquito. Y yo dije, ¿qué te pasa? Ah, que Enrique me dio una juega. Sin él tener problemas. Es lo que trabaja conmigo. Y él estaba conmigo aquí, haciéndome diligencia ayer. Que esta gente no tiene en su sobra. Pues en mi casa es porque habemos mujeres. Y él se va a trabajar de noche. Le damos a nosotros. Y él no quiere pagar. Ellos empiezan a que no nos dejen tranquilos. La mamá de ellos, de los muchachos. Lo último que hizo, que en la puerta del palacio, cuando elito tenía causa, me fue encima y me desfiguró por tu aparte. En pleno palacio. Y yo me tuve que quedar de brazos cruzados. A no involucrar más. Dios mío, yo me quedé tranquila. Y ya me cayeron entre él y yo. Y no tienen en su sobra. No tienen la vida en su sobra. No podemos salir a la calle. La familia mía no puede estar tranquila. Que vamos a tener que vender el rancho. Y no de ahí, de ahí, de ahí. Vamos a tener que vender el hino. Con miedo a que haya... Porque entonces yo tengo familia. Yo tengo hermano, yo tengo todo. Y no lo quiero involucrar. Bueno, para la casa de ella. He caminado, he día de tiroteo. Y yo venía y el chiquito que tiene el tiro ahí, que le dieron el tiro, me jaló por el brazo. Entonces yo nosotros nos mandaba y decía, ahí voy a tirar el tiro. Entonces dice que fuimos nosotros, que estábamos tirando. Nosotros éramos nosotras tres. Tres mujeres nada más. Y cuando llegamos fue que esos ritos míos los metí para la casa, porque ahí venían ellos con los tiros. No sé, hay tirado todo el mundo. Entonces yo dice que fuimos nosotros que le tiramos. En mi casa, el único hombre que hay en esa casa es Carlos. Y quien en Moca no conoce a Carlos Pollo. Un hombre de trabajo, un hombre que no es de problema, que no ha criado a todos honradamente trabajando. En mi casa no somos gente de problema. Lo que se están aprovechando es porque todas somos mujeres. Todas las noticias las puedes ver en conciertesa.com Entra y actualízate. Vamos. 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 CC por Antarctica Films Argentina